Amigo de Batero TV, en una mirada más a Nueva York, está lluvioso y la gente tiene que salir a trabajar para subsistir. En esta obra usted puede ver dominicanos, colombianos, mexicanos, trabajando día a día para mandarle a su familia sus alimentos y su dinero, la cual hay que valorizar porque esta gente trabaja sin cesar. Le hemos querido llevar esta información para que usted vea cómo se vive en la ciudad de Nueva York, cómo son los trabajos, qué usted tiene que hacer para ganarse unos dólares, para enviarle a su familia en la República Dominicana, en México o en Colombia. Trabajar con lluvia, con mucho frío para poder subsistir en una ciudad que se ha puesto cada día más cara. Aquí la renta, la comida y los alquileres han hecho que la ciudad se convierta en una pesadilla. No crea más eso de que la vuelta es por México. Antes de usted salir, averigüe qué pasa en la ciudad, averigüe cómo son las cosas para que usted no tenga que lamentarse después que llega aquí le cae depresión, la soledad y muchas cosas más. Desde Nueva York hemos querido llevar la información para que usted sepa lo que se vive aquí en la ciudad y para que nadie le cuente. Hay muchos vendedores de sueños que le dicen que la cosa está bien. Es verdad que es una ciudad de muchas oportunidades, pero también de mucho.